La situación en Gaza continúa siendo dramática y los bombardeos de Israel no dan tregua, ni a Hamas ni a los civiles que sufren las peores consecuencias de la guerra. Esta pasada noche, una de las localidades más afectadas por los ataques ha sido Beit Laiyah, en el norte de la franja de Gaza. Este jueves, sus habitantes encontraban la ciudad arrasada y muchos han tenido que enfrentarse a la muerte de sus familiares. El ejército israelí ha informado de que en las últimas horas se han hecho con el control de un bastión de Hamas situado en el norte de la franja de Gaza.